¿Cuál es tu sueño? Viajar a Cusco ¿Qué tal si te digo que tu papá mandó una carta y han sido ganadores y vas a viajar a Cusco? Bueno, yo me yaqué en papá, pero ¿cuándo? ¿cuándo llamaba? ¿Cuándo mandó la carta? No me he hecho nada Gracias a ellos, a mi empresa que trabaja mi esposo Es una empresa muy excelente en todo ¿Por qué más puedo pedir? Estoy muy feliz de eso porque es mi sueño que siempre me voy a llevar el resto de mi vida Mira, me siento muy contenta de haberme sorprendido con mi hijo a darle un informe de Lirman que realmente deseaba en el lava y sus sueños eran uno de sus sueños más grandes Hola, me llamo George, tengo 9 años estoy muy contenta de estar acá hablaré con todas las personas que han hecho posible Hola, soy Lirman Berasti, acá tengo mi hijito que está conmigo y yo me quiero despedir diciendo que hay un futuro para mí y un futuro para mi hijo quizás sea más adelante un zonal para Ecuador un zonal para Chile o sea, para México quien sabe puede ser mi hijo un jefe de operación de la forma de mi hijo chau Hacerme un gatito, ayudame a levantar para sacar mis cosas Ayúdame, ayúdame ¡No! ¡Ay, mire un gatito! Un izate ... ... ¿Has visto han tenido? Bueno, entre todos me quiero muchas gracias porque esta era mi historia desde muy chiquita. Siempre le pedimos a mi papá y siempre menciono el otro año y yo esperaba. Bueno, yo no me esperaba esto porque yo no sabía nada. Pero quiero decirles muchas gracias. Yo me siento mucho emocionada de estos momentos. Gracias por su palabra. Ven mi empresa, donde yo laboro y yo deseo muchísimas gracias para todos los que trabajamos. Y así como yo, yo he sido bien optimista de mandar mi cata. Y así también que todos los compañeros envíen su carta aquí. JT sí cumplió. Sueños cumplidos. Como gestor de los diferentes programas de gestión de talento humano dentro de la empresa, me llena de orgullo y satisfacción ser el portador de noticias positivas dentro de la misma. Noticias positivas tales como el cumplir el sueño de un niño, sueños como el tener una computadora propia, sueños como el de conocer Machu Picchu. Este tipo de cosas nos hace ser más humanos. El ver la sonrisa de un niño, el ver la alegría de un padre, el ver que nuestra gente, nuestro personal, nuestros líderes, sigue creyendo en nosotros, hace que concluyamos en un buen clima laboral dentro de la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!